Bienvenidos a este 13 sábado de gracias y de gracia Hoy la entrega de este sábado de gracias y de gracia es distinta Todo lo que nos pasa, todo absolutamente todo lo que nos pasa son invitaciones para encontrarnos con lo increíble que somos Aunque no podamos entenderlo, todo lo que nos sucede misteriosamente nos va llevando a nosotros mismos Porque somos el tesoro de la creación Aunque nosotros no sepamos o no nos veamos, somos ese tesoro Y la vida lo sabe, por eso nos busca Y nos busca a través de los sucesos que son estas invitaciones Para llevarnos a un viaje increíble de encuentro con nosotros mismos Entiendo que estás cansado Tal vez ya sea el tiempo de que la mente respire Y te permitas fluir en las aguas de la vida Las aguas del amor y de la vida Y como un bautismo adentrarte a la sensibilidad inmensa y hermosa que te contiene Sumergirte en las aguas de restauración y de sanación Tus propias aguas Ese océano de sensibilidad que te habita y que habitás Esas aguas internas donde podés sumergir todos tus dolores Y darte más vida Sos el que gesta Y lo que está gestando Regresá al origen Cuando estés perdido, cuando todo se haya perdido Cuando estés en duelo Cuando estés despidiendo a alguien que amás Cuando estés desorientado y sin aliento Sumergirte en tus propias aguas bautismales Ese origen te contiene Volvé ahí Llorá Y que las lágrimas se fundan en un llamado a lo más sagrado Aunque no puedas más Soltá Descansá en ese origen Y algo inconmesurable se va a presentar Algo de lo divino Te va a besar Y te va a recordar Que todo pasa Hasta la propia existencia se muda Pero lo que nunca va a pasar Es y es y es eterno Son las aguas del amor Ese amor que nos gesta Y entonces va a llegar Y entonces va a llegar Para cada uno La frase sanadora ¿Estás disponible a recibir esa frase Abrete? Abrite a recibir la frase sanadora Para este momento Para este momento en el que estás cansado Abrite a recibir esa frase sanadora Para vos Que está esperando Ser escuchada Ser escuchada Y decila en voz alta Para que recorra Para que recorra todas tus dimensiones Y también Que llegue a todas las dimensiones De todos en los que amás Que así sea Y así está siendo para todos Gracias por este 13 sábado de gracias y de gracia Gracias por ver el video